Hola, ¿cómo estás? Soy Texas Ayes. Voy a anunciar medicina autonómica japonesa en toda latinoamericana. Y todas las personas hablan español también. Este tema es los pies. También, cuando no tenemos suficiente ejercicio, en otro, cuando las mujeres tienen pelvis abierta, aquí esta zona más fácil de tener grasa. Entonces, te voy a enseñar ejercicio más fácil para formar y usar los músculos de femoro. Necesitamos padeo. Uno, dos. Así. Dos y medio. Adelanta los pies. Y abrimos un poquito. Bajamos. Sienta. Noventa grados. Noventa grados. Uy, aquí vas a sentir tu tensión. Puede empezar primero desde un minuto. Si puede, hasta cinco minutos. Tratas. Puedes usar celular. Puedes ver TV. Solo. Noventa. Por favor, pude más.